Bueno, seguimos en Dinámica Informativa por Canal 35.1 de la TVA y ya es común estos espacios en Dinámica Informativa porque hablamos cada vez más seguido del ámbito político con esto de las elecciones que se avisan y ahora tenemos que se avecinan y ahora tenemos el placer de recibir a la señora María Garrido que es candidata a diputada nacional por el Movimiento Socialista de los Trabajadores. Es un gusto tenerla. ¿Cómo le va? Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo anda usted? Gracias por la invitación. Docente, ¿no? Sí, docente. Jubilada y directora de escuela. Exactamente, jubilada y directora de escuela. Hace unos cuantos años ya que me jubilé en la Escuela Batalla de Tucumán de Posito a los cuales les mando desde acá. Un abrazo, sí, seguramente. Y seguramente para muchos alumnos que es alumnos que la deben estar viendo. Bueno, esto de la docencia también seguramente cultivó el amor suyo por el tema de la educación, por querer conocer más y querer solucionar los grandes problemas que tiene la provincia, ¿no? Y seguramente, sí. Evidentemente los docentes tenemos contacto permanente con la realidad social en la escuela donde se refleja todo lo que sucede en la sociedad. Entonces, lógicamente hay una sensibilidad muy particular del docente en realidad en relación a eso, ¿no? A lo que se vive en cada una de las familias de la provincia. Bueno, como docente y después como dirigente gremial. Usted se formó como dirigente política, digamos, ¿no? Exactamente. He sido delegada sindical durante muchos años en la oposición a la directiva de UDAP, ¿sí? Deuda. Sí, sí. Bueno, ¿y eso le dio la plataforma como para...? Sí, en realidad fue simultáneo mi actividad política con la actividad sindical. Porque evidentemente van de la mano, ¿no es cierto? O sea, no hay soluciones sindicales y no hay decisiones políticas para resolver los problemas, ¿no? Entonces, lógicamente son las decisiones políticas las que van dando la respuesta a los reclamos sindicales que genera cada uno de los sectores. ¿Qué tiene? Y a su criterio, ¿qué es lo que, en cuanto a proyectos que nos hace falta a los sanjuaninos, qué es lo que estamos necesitando hoy por hoy? Bueno, fundamentalmente trabajo genuino. Nosotros ayer tenemos un grupo desocupado que se llama MST Teresa Vive, en el cual, bueno, tenemos cada vez más compañeros que se acercan por la situación dramática que están viviendo las familias sanjuaninas, de falta de trabajo, de desocupación, de falta de llegar a fin de mes. Entonces, evidentemente lo que hace falta es trabajo genuino, hace falta... Bueno, nosotros planteamos algunas medidas que son muy importantes como para ir resolviendo la situación dramática de no tener un trabajo, que es, por ejemplo, un plan amplio de obras públicas. El déficit habitacional que tiene la provincia es muy importante y también hay muchos problemas en la mayoría de las escuelas. Bueno, en el tema laboral, San Juan es una de las mejores provincias que se encuentra, según las estadísticas. Bueno, sí, pero no nos olvidemos que hay mucho trabajo, considerado trabajo, y es trabajo en negro, trabajo precarizado, inclusive dentro del mismo gobierno hay trabajadores precarizados. En el centro cívico está lleno de contratados y de personas que no tienen derechos laborales. Entonces, es un trabajo precarizado, que no lo podemos considerar un trabajo genuino, porque inclusive los contratos tienen fecha de vencimiento, termina el contrato y termina el trabajo. Sí, en muchos de los casos pasan a planta permanente, en la mayoría de los casos. En algunos de los casos pasan a planta permanente, pero es producto de luchas y de reclamos. Bueno, ¿y cómo se va a mejorar eso teniendo un gobierno provincial? Siendo usted diputada nacional, digo, en el Congreso, ¿cómo se va a luchar teniendo un gobierno provincial y nacional de otro color político? ¿Se va a hacer muy difícil eso? El gobierno nacional y provincial son del mismo color político. Por eso, digo, usted, siendo de otro color político, ¿cómo se va a trabajar? Bueno, no, lógicamente que tener una voz en el Congreso es muy importante, porque es la voz de los trabajadores. Es otro ojo, otra visión. Es una voz que no está, o sea, ahora tenemos una participación parlamentaria, pero queremos incorporar más compañeros y compañeras que estén haciendo fuerza para los trabajadores. Porque en realidad, en este país, en esta provincia, no hay ningún cambio, ni un avance, ni nada. Si no hay un reclamo en la calle, si no hay un reclamo organizado, no se da respuesta espontánea a los problemas que tenemos los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, yo creo que incrementar eso, tener una voz que represente a las mayorías, porque hoy por hoy lo que vemos es que tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional gobiernan para un sector realmente, para un sector empresario, para un sector que supuestamente invierte, pero no vemos el progreso en la provincia, no vemos el avance que debía tener la provincia con el tema, por ejemplo, de la megaminería. No lo vemos. Yo he visitado Hachal, he visitado Iglesia, y realmente una provincia, una localidad en donde se produce el oro, que se lo llevan a los lingotes fuera del país, evidentemente tendría que tener un progreso superior, por lo menos lo que prometieron. Y ni siquiera con el sacrificio que se hace, con el daño ambiental que se está provocando, con todos los derrames que se han producido, no ha habido ni siquiera en ese sentido un avance. Entonces, creemos que evidentemente hay que cambiar, hay que cambiar. Bueno, pero si yo escucho a los candidatos oficialistas, dicen que hay una ley que ordena el tema minero, que la minería da fuente de trabajo, que muchos sanjuaninos viven a costa de la minería. Pocas, pocas fuentes de trabajo, pocas fuentes de trabajo. ¿Sí? ¿Usted cree que es poca? Sí, yo creo que sí, que es poca. San Juan tiene un déficit de trabajo impresionante. Y además, quiero señalar que todo lo que es legal no es legítimo. Y también quiero señalar que ni a la población de Hachal, ni de iglesia se le consultó si quería sufrir el impacto ambiental que generaba una explotación de las dimensiones. A cielo abierto, dice usted. Exactamente, a cielo abierto, sí, porque no estamos en contra de la mega minería. Pero sí de este tipo de impacto en el ambiente que utiliza sustancias tóxicas, que utiliza impresionantes cantidades de explosivos y que destruye glaciares, zonas periglaciares, humedales, todo lo que es muy necesario para la biodiversidad. Marí, sí, complete, complete. No, digo que si a la población se le hubiera consultado y se le hubiera dado la información correcta, adecuada, científica, de cuál es el impacto real que produce en el ambiente, porque hay un impacto, toda actividad humana genera un impacto, pero evidentemente hay algunos que son superlativamente peores. Entonces, con esa información, no solamente con la campana de Barrigol, que se lleva la plata, se lleva en toneladas el oro, sino que también de científicos, de gente que estudia el tema, que es especialista y que le importan, digamos, los intereses de la mayoría, la gente hubiera tomado una buena decisión si se le consulta, pero no se consulta, porque lamentablemente los ciudadanos tenemos la posibilidad cada cuatro años o cada dos de votar para que otros decidan. Pero en temas de tanta importancia, temas que generan un impacto tan grande en la biodiversidad, en la vida humana, animal, vegetal, inclusive en lo, digamos, mineral, se debiera consultar, debiera tener una consulta vinculante para que sean los pobladores los que decidan. Y la gente no se equivoca, tomaría una buena decisión. No, decía que si usted llega al Congreso Nacional, presentará o por lo menos propondrá una ley que ordene el tema de la minería en San Juan. No solamente que ordene, sino que prohíba la explotación con esas condiciones, la mega minería con sustancias contaminantes, como también el tema de los agronegocios, el tema de los transgénicos y todo lo que daña la salud humana también, ¿no? Porque lamentablemente las corporaciones, los grandes capitalistas, no les interesa mucho la vida de las personas, simplemente se manejan por las ganancias. Entonces, evidentemente, también estuvimos en contra de que se instalara en San Juan una, como se dice, la industria porcina. Porque la verdad es que en una provincia donde tenemos una crisis hídrica de tamaño magnitud como la que tenemos, que estamos con un tercio del agua que necesitamos en San Juan, imponer ese tipo de explotación en donde necesitan impresionante cantidad de agua también, evidentemente no es lo mejor para el ambiente ni para las personas. Y toda la contaminación que esa explotación a gran escala generaría. Que evidentemente lo hacen en estos países porque les resulta más barato, porque no contaminan y porque no gastan su propia agua. Entonces, evidentemente, el negocio es para otros, no para nosotros. Mari, usted trató un tema al comienzo de la nota y dijo el tema de la vivienda, que hay mucha necesidad de vivienda acá en la provincia de San Juan. Y el gobierno, el oficialismo, los candidatos oficialistas dicen que San Juan es la provincia que más construye y que más viviendas se entrega a los sanjuaninos. Bueno, habría que ver cuántas son las que construyen en otras provincias, porque decir que eso es falso no estaría en condiciones de decirlo, pero evidentemente el déficit sigue existiendo. Sí, el déficit evidentemente es alto. Y también, además, habría que investigar un poco también las entregas y ver en qué condiciones se encuentran muchas viviendas ociosas que hay en la provincia para poder reubicarlas y dárselas a quienes realmente lo necesitan. Pero, ¿investigar el tema de las entregas por qué? ¿En qué sentido? No, porque... ¿Le genera sospecha algo a usted? No, lo que sucede es que hay muchas viviendas ociosas en la provincia que han sido entregadas y que no están en manos de sus dueños. Bien, ¿están siendo alquiladas y ese tema? Bueno, habría que investigarlo, pienso, habría que investigarlo, porque en el IPB se construyen viviendas y se entregan viviendas a personas que a lo mejor también ya tienen viviendas. Pero además de eso, me parece que hay que basarse en lo que es real. Hay un déficit habitacional. Cuando fue el terremoto, hemos podido visitar y constatar la forma en que vive muchísima gente en el departamento del gobernador, que es en Pocito. Si no consideramos que eso es un déficit habitacional, es una realidad. Y bueno, para donde vayamos, hacia afuera de San Juan, vamos a encontrar que faltan viviendas, que hay asentamientos y que la gente, lógicamente, se instala en donde puede porque no tiene dónde guarecerse. ¿Y con qué tipo de proyectos se puede ayudar al gobierno nacional, usted siendo diputada nacional? ¿Con qué tipo de proyectos, qué es lo que se puede presentar como para mejorar la situación de vivienda en San Juan? Yo creo que se debe plantear un plan de viviendas como tipo un shock, digamos. Pero para eso hay que decir de dónde sacamos la plata para hacerlo porque plantear un proyecto y no tener el financiamiento es indudable que no va a prosperar. Entonces nosotros creemos que hay de dónde sacar. En la Argentina hay grandísimas riquezas, hay muchos ricos que no son contribuyentes. O sea, creemos que, por ejemplo, el impuesto que se hizo para el impuesto a las ganancias o el impuesto solidario, como le quieran llamar, que fue por única vez, debiera ser permanente y debiera abarcar no solamente a las personas sino también a las empresas. El FIT Unidad presentó un proyecto que no fue tratado lógicamente y que era muy superior en su recaudación y que también tenía un carácter permanente. Entonces nos parece que los que más tienen, tienen que poner más. Y en ese sentido, para resolver los problemas y para que los proyectos sean viables y para sacar plata para que haya salario, para que haya trabajo, para que hayan viviendas, tiene que haber presupuesto que salga de un sistema impositivo que no sea regresivo como el de hoy, en donde usted va a comprar un kilo de papa y pague el 21%, sino que sea un impuesto progresivo a las riquezas. A la vez que opinamos que el fraude de la deuda externa, como lo dijo el presidente en su campaña, que era un fraude que se lo llevaron los amigos de Macri, bueno, acá coincidimos. Pero después, cuando empezó a gobernar, no solamente que empezó a rogar que le dieran más plazos para que con unos intereses abismales lo tuviéramos que pagar. Sí, en el medio de la pandemia que eso giró prácticamente. Pero con pandemia y todo, el gobierno estuvo pagando y sigue pagando. Entonces, creemos que los fraudes, como él bien lo dijo, no se pagan. Entonces, con esa plata sobraría para poder encarar proyectos como los que nosotros planteamos, de construcción de viviendas, de mejoramiento de la salud, de mejoramiento de la educación, de arreglar las escuelas, de construir otras. Y eso, la construcción, genera muchísimo trabajo. Habrían millones de puestos de trabajo que podrían, los planes, convertirse en trabajo genuino y darle dignidad a esas personas que hoy tienen que estar marchando cada vez que no les alcanza para llegar a fin de mes. María, ¿y qué opinión tiene el gobierno provincial? ¿Cómo está trabajando para usted el gobernador Uñac? Mire, el gobernador Uñac hace ostentación de que hay una provincia ordenada, pero la provincia tiene serios problemas. Las escuelas no están en condiciones de albergar a los chicos, el terremoto hizo lo suyo también, no sabemos si han arreglado adecuadamente las escuelas que se rompieron, pero además de eso, hemos pasado, digamos, temperaturas bajo cero, varios días, semanas completas, sin calefacción en las escuelas. En las escuelas de San Juan no hay calefacción, porque aparentemente acá no hace frío. Entonces, creo que hay muchos déficits, tanto en el aspecto edilicio, infraestructura, en educación, en salud. Es imposible decir que todo está bárbaro cuando una persona, para hacerse atender en el hospital, tiene que irse con una sillita el día anterior para conseguir un turno con un especialista. Entonces, creo que hay muchas cosas en la provincia que no están funcionando bien. El trabajo mismo, no hay generación de trabajo en la provincia. Son muchísimos los trabajadores que están, como decía recién, en negro, precarizados, los jóvenes no tienen expectativas. Entonces, creo que el gobernador Uñac administra lo que tiene de regalías, lo que tiene de coparticipación federal, pero no hay avances en la provincia, como para decir que es una provincia pujante, que avanza, que tiene perspectivas para los jóvenes, que tiene expectativas de futuro. O sea, que ustedes ven hoy por hoy un San Juan estancado. Más o menos, esa sería la idea de San Juan que ustedes tienen. Y yo creo que sí, porque si nosotros tenemos... Si la mayoría del trabajo es precarizado, no es un trabajo digno, no es un trabajo que les resuelva los problemas. Hablaba anteriormente de lo que sale en la canasta familiar. ¿Quién gana en San Juan eso? Ni en Argentina. Ni en Argentina. Ni en Argentina. ¿Quién gana eso? Nosotros, yo jubilada, por ejemplo, que me jubilé con el 82%, pero lo fui perdiendo en el camino. Ya debo de ir por el 60% más o menos. Y con toda la inflación. Entonces, evidentemente, es así. Se está gobernando para algún sector, pero la mayoría de la población la está pasando mal. La está pasando mal. Porque hay una tremenda desigualdad entre un 1%, porque no es más que un 1% de la población que se lleva todo en el país. Y el resto de la población la pasa entre mal y muy mal. Seguro, seguro. Mari, ya para ir sintetizando, para los sanjuaninos que le están viendo, ¿cuáles son los proyectos básicos que usted va a presentar llegado al Congreso Nacional? Digo, como para que la gente tenga claro, me interesa, me gustan esos proyectos. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que para que las cosas cambien, hay que dar vuelta a todo. Y en ese sentido, tenemos que imponer impuestos, como dije recién, a las riquezas. Impuestos a los que más tienen. Tiene que haber un sistema de impuestos que sea progresivo y no regresivo como el que tenemos en la actualidad. Políticos sin privilegios. Que ganen lo mismo que dan una directora de escuela y que vayan al hospital público y manden sus hijos a la escuela pública. Bueno, argentinoño verde. Y utilizan, pero legislan para eso. Sí, exactamente. Deciden sobre el transporte público, deciden sobre la educación pública y mandan sus hijos a la escuela privada. Deciden sobre la educación, la salud pública y van a las clínicas privadas. Entonces, éticamente, a un funcionario que decide sobre lo público, tiene que utilizar lo público. Exacto. ¿No? Exacto. Bueno, y es un plan de obras públicas, por supuesto. Un plan de primer empleo para los jóvenes. Eso serían muchos de los proyectos. Los proyectos. Y que se garanticen los derechos conquistados de las mujeres y los que faltan todavía también para conquistar. Porque en realidad, por ejemplo, las mujeres con mucha lucha hemos logrado el derecho a la IBE, la interrupción voluntaria de embarazo. Y sin embargo, sigue siendo, y en la provincia de San Juan, sigue siendo una odisea que una mujer pueda garantizarlo sin tener que pasar por situaciones humillantes por parte de los distintos lugares de atención. Bueno. Entonces, garantizar todos los derechos, por supuesto, que hemos conquistado y los que faltan para conquistar. Nosotros le agradecemos la visita a los estudios del canal. Seguramente será la primera de varias visitas. Bueno, le agradezco muchísimo la oportunidad y decirles a los sanjuaninos que si realmente quieren cambiar, tienen que votarnos. Que tienen que votar a la lista Renovemos la Izquierda, Revolucionemos la Izquierda, porque queremos nosotros una izquierda amplia, que sea una alternativa para enfrentar todas estas problemáticas que son tan graves y que nos están, digamos, acuciando a todos los sanjuaninos, ¿no? Que lo estamos sufriendo en carne propia. Porque todos, en mayor o en menor medida, estamos sufriendo toda esta crisis económica, social, política, sanitaria que hay en el país y en la provincia que no es ajena. Ha sido un placer tenerla. Muchísimas gracias por el espacio. Muy bien. Será hasta otro momento. Bueno, hasta otro momento. La palabra de la señora Marí Garrido, candidata a diputada nacional por el Movimiento Socialista de los Trabajadores. Vamos a una pausa. Ya en un ratito seguimos con más dinámica.